Ay María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús, tan sola a ti te quiero Muchacha tan bonita, de boca deliciosa, de ojitos tan errosos, por si me desespero Ay cuando te conocí, cuando te conocí, cuando te conocí, ay de ti me demoré Y ahora que te quiero, yo fui, si me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré Muchacha tan bonita, de boca deliciosa, de cariño de mi vida, de ti me moriré Ay María de Jesús, María de Jesús, María de Jesús, tanto a ti te quiero Muchacha tan bonita, de boca deliciosa, de ojitos tan hermosos, por ti me desespero Cuando te conocí, cuando te conocí, cuando te conocí, ay de ti me enamoré Y ahora que te quiero, y ahora que te quiero, y ahora que te quiero, sin ti me moriré Ay María de Jesús, sin ti me moriré, muchacha tan bonita, de boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi mujer, sin ti me moriré Abajo pues, sale pues, sube, sube, sube Chiquilla Ay María de Jesús, sin ti me moriré, muchacha tan bonita, de boca deliciosa, sin ti me moriré Ay cariño de mi mujer, sin ti me moriré Ay Muévalo, muévalo amiga, muévalo chiquilla Goza, goza Oye Ohy No Anima ¡Gracias!